¡Suscríbete al canal! 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 o sea, no pido que quizá luz viaje a la velocidad real de la luz pero sí que por ejemplo Crocodile haga eso o más poderes como los de Doflamingo que de los simples hilos ha conseguido desarrollar muchas cosas, los combates en One Piece sabemos que no son lo más premiado de la serie o sea, reina la historia las sorpresas, el misterio todo eso es lo que reina, pero creo que los combates, quitando un par puntuales, son bastante básicos en One Piece y que se podrían mejorar si Oda desarrollase un poquito más algunas akuma no mis. Me quedan dos por comentar y la primera de todas es el ligero cambio de esencia que ha habido entre pre y post timeskip. Antes es verdad que el sentimiento de aventura o las tonterías estaban más al día que lo que están ahora en One Piece es verdad que sigue habiendo tonterías, sigue habiendo esa cosa de aventura, pero mientras que antes simplemente era pues estamos en esta isla y el log post indica que vamos a ir a esa isla pues vamos a esa isla y no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, sin embargo tras el timeskip a mí sinceramente no me termina de desagradar pero sí que me da la sensación de que esa aventura ese misterio de qué es lo que viene ha desaparecido un poquito porque ahora sabemos que desde Pun Hazard sabíamos que íbamos a ir a Dressrosa a Porto Flamingo, después íbamos a ir a Zou, luego es verdad que hubo un plot twist ahí y en vez de ir de Zou directamente a Wano, que era lo que entraba en nuestros planes, se metió Whole Cake de por medio sigue habiendo cositas de aventura y obviamente tema de misterios, sentimiento de aventura también, o sea, todo eso sigue habiéndolo pero esa parte de la aventura de no saber a dónde vamos a ir ha cambiado un poquito y es algo que más que que no me guste que me apena que se haya perdido que también lo entiendo porque al final al principio Luffy no sabía ni por dónde le venían los aires y el tirado para adelante y ya está ahora tienen que derrotar a los Junko tienen que no sé qué, tienen que los Rude Poneglyph o sea, tienen misiones que antes no tenía porque era simplemente avanzar y que se encontrase lo que se tenga que encontrar entonces es comprensible que se haya perdido esa pequeña esencia de aventura que había antes del time skip, pero aún así me sigue dando penita ver que ya sabemos hacia dónde vamos aunque luego realmente haya plot twist como Whole Cake y el último de todos es algo ya no a nivel general de la serie sino un caso puntual de un personaje que me parece que ha sido el peor llevado de todo One Piece pero con creces y creo que algunos ya lo estáis sospechando no es Foxy el zorro, es Condoriano es broma, estoy hablando de Big Mom creo que un Junko por muy facetas humanas que quiera darle por muy nerfeado que quiera ponerle cualquier cosa un Junko tiene que ser algo de temer en One Piece y vale, sí, temen a Big Mom le tienen respeto porque es verdad que es una tía muy fuerte y que realmente pues es resistente es peligrosa y demás pero tú si te pones a pensar en Shirohige no piensas que hace cosas ridículas si te pones a pensar en Kurohige puedes pensar que tiene alguna cosilla ridícula pero realmente te tira más el lado de hostia Kurohige sabes, o sea, ahora de repente aparece Kurohige en Wano y cómo te quedas piensas en Kaido y dices madre de Dios la que se viene o piensas en Sanks y dices hostia que ha venido Sanks, vamos a escucharle sin embargo viene Big Mom y sí que te impacta que venga Big Mom porque repito, sigue siendo un Junko un personaje fuerte, impactante y demás pero es que, ¿cuántas veces ha hecho el ridículo? si lo llevásemos por ejemplo al tema marketing vale, o sea, si cada personaje tuviera que vender su imagen vemos en Kaido una persona fuerte que da miedo, transmite temor o sea, si Luffy se encuentra ahora frente a Kaido nos cagamos todos sin embargo Big Mom, estamos viendo que no consigue infundir ese temor a consecuencia de las infinitas veces que ha hecho el ridículo en whole cake que entiendo que en ese arco había que nerfearla un poco para poder escapar de ese arco y demás pero es que ponemos a Kaido en whole cake y es que los Mugiwaras no escapan o como mejor ejemplo está el último capítulo de manga donde Chopper y Usopp lanzan un cañonazo a Big Mom que es lo que ha pasado ha cogido a Big Mom y ha empezado a perseguirles lógicamente damos por hecho que Chopper y Usopp están en apuros porque Big Mom les está persiguiendo claro que sí pero ¿qué pasa? imaginaos lo mismo que quien se pone a perseguirles no es Big Mom que es Kaido que es Sanks suponiendo que es malo que es Kurohige a ella nos cagaríamos más y la atención de ese capítulo hubiera ido totalmente a esa situación no a el personaje de la capa misteriosa que si Marco está hablando con no sé quién esas cosas habrían quedado en segundo plano si de repente hubiera sido Kaido quien hubiera empezado a perseguir a Usopp y Chopper sin embargo al haber sido Big Mom y haberse ganado una imagen tan nefasta a pesar de ser un Yonko hace que no nos la podamos tomar del todo en serio que repito siempre vamos a tener ese por si acaso pues porque es una tía que ha demostrado ser fuerte y ha demostrado que también hay que temerla pero sinceramente creo que Oda ha desarrollado fatal a este personaje incluso podría haberla desarrollado de una manera que se haya ganado una imagen parecida a la de Oda pero sin hacer tanto el ridículo estamos hablando de que ha tenido pues dos, tres, cuatro no sé cuántas crisis de estas de que se le va la cabeza en Whole Cake la cual no solo ha supuesto un problema a los Mugiwaras sino también a su propia tripulación de repente llegan aquí a Wano vale y según están subiendo la puta Big Mom que es una Yonko es la única en caer al mar ¿sabes? o sea están todos los nakamas de su tripulación subiendo King les mete la patada y la única patosa que cae al mar es Big Mom y no solo eso según cae luego se le va la cabeza se le olvida todo tiene amnesia un Yonko con amnesia Chopper encima consigue manejarle luego se enfrenta a Queen que es verdad que le dio pal pelo a Queen pero ¿qué pasa? de repente Queen le da un golpe y Big Mom se desmaya ¿sabes? o sea vale que Queen sea una calamidad y demás pero un Yonko tiene que merendarse a una calamidad con un dedo tiene que merendársela y se desmayó para recuperar o sea es como que Oda se aprovecha mucho de Big Mom para que las situaciones a los mugiwaras salgan bien y además restar mucha importancia al propio Yonko entonces a mí y no soy el único porque Royal dice que el peor personaje de One Piece es Big Mom también y no sé si el peor pero estoy bastante de acuerdo con él en el tema de Big Mom en general creo que es el peor personaje que Oda ha llevado o sea no sé si creado pero que peor personaje ha llevado sí porque tiene un estatus super alto y no hace más que bajarlo y bueno nakamas hasta aquí han llegado las cositas que no me terminan de convencer de One Piece o que directamente no me gustan como este último caso que me parece una gestión pésima quiero vuestras cosillas que no os terminan de convencer nakamas al final este tipo de vídeos yo creo que también ayudan a abrir un poco la mente a la comunidad y a no ser tan cabezotas con One Piece es perfecto One Piece es la hostia es lo mejor One Piece también tiene fallos igual tiene menos o igual tiene más y no los vemos pero en general tiene fallos como todo así que quiero nakamas pues las cositas que no os convencen de One Piece ahí abajo o bueno o que queréis debatir o rebatirme algunas de las cosas que he dicho con vuestra justificación sin ningún problema yo estoy encantado de escucharlas porque puede ser que esté equivocado me hagáis abrir la mente y diga coño pues mira pues es verdad Big Mom está de puta madre llevada así que lo dicho nakamas os espero en los comentarios ahí abajo suscribíos al canal si no estáis suscritos si me soléis ver o me habéis descubierto ahora y tal dadme una oportunidad nakamas y si os ha gustado el vídeo regaladme un like nos vemos este domingo con la review del capítulo 983 muchas gracias nakamas un saludo y hasta mi próximo vídeo chau